Venimos saliendo del servicio civil, estábamos como uno de los 8 servicios finalistas al Premio Anual de la Excelencia Institucional que premia los servicios que desarrollan iniciativas innovadoras con impacto en las trabajadoras y trabajadores, también en las usuarias y usuarios. Nosotros presentamos 3 iniciativas, Mi Pago INDAP que moderniza el pago de crédito, también el sistema de gestión de riesgo de desastres y por otra parte la escuela de habilidades y liderazgo directivo de los funcionarios y funcionarios. Así que somos uno de los 3 servicios ganadores, así que estoy muy feliz, esto no sería posible sin todo el equipo INDAP, las trabajadoras, trabajadores y todos quienes son parte y esto también lo comparto con la Presidenta Nacional de Funcionarios Anfi, la Carol. Así que Carol, no sé, ¿qué te parece a ti esta iniciativa? Estoy muy emocionada por nuestros compañeros y compañeras, esto es un reconocimiento para los trabajadores y trabajadoras del INDAP porque este premio es para todos nosotros, somos un tremendo servicio, un servicio potente que le da la cara del Estado al mundo rural, a los campesinos, campesinas y también comunidad indígena, así que un abrazo para todos. Nosotros somos el corazón de INDAP. Eso, sigamos transformando el campo. Eso, sigamos transformando el campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!